Al conmemorarse los 52 años de haberse creado la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, la Superintendente Josefa Castillo Rodríguez resaltó el crecimiento de las aportaciones económicas que han hecho los asegurados en el país desde el mes de agosto a la fecha. Nosotros hemos tenido un aumento de 10.000 primas cobradas en estos cuatro años y en contraposición a lo que fue la pasada gestión que dijo que dejó el sector con 63.000 primas cobradas hasta el mes de agosto nosotros ya tenemos hasta esta fecha 73.000, lo que significa que en cuatro meses hemos superado lo que son las primas cobradas en la República Dominicana en el sector seguro. Al pasar balance la funcionaria motivó a los ciudadanos a afiliarse a las diferentes aseguradoras adelantándoles que dentro de sus prioridades figuran una serie de modificaciones de la ley de seguro y finanzas para garantizar mayores beneficios y servicios a la ciudadanía. La situación en que está el seguro en la República Dominicana, si cada uno de ellos publicita esos servicios fuertes también le dará confianza a los usuarios del servicio para que ellos puedan adquirir un seguro y verlo no como un gasto sino como una inversión. De su lado, James García, presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradoras, Caduar, quien asistió a la ofrenda floral, aseguró que el sector registró un crecimiento de 5.6% el año pasado pese al impacto de la pandemia, lo que implica un aumento alrededor de 74.000 millones de pesos, siendo la póliza de incendios y líneas aliadas, huracán y terremoto y robo las más demandadas. Bueno, según las cifras extraoficiales que acaba de dar la señora superintendente, nosotros estimamos que en primas cobradas estaremos por alrededor del 5.6%, aproximadamente, es muy temprano para decir, pero 5.6% en un mercado como el nuestro, viniendo de una pandemia, es un logro de verdad que hay que quitarse el sombrero delante de todos los actores, no solamente nosotros los aseguradores, sino los corredores, la superintendencia misma, los ajustadores, o sea que podemos decir que sí, que la gente sigue, el dominicano sigue confiando en los seguros. Estas consideraciones fueron expresadas en el marco del depósito de una ofrenda floral en el altar de la patria por un aniversario de la institución. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz.